En Android, en muchos terminales, podemos configurar cuándo empieza a funcionar y cuándo deja de funcionar el tema oscuro. En MacOS Mojave, Apple introducía la característica de fondo dinámico, en el cual vemos cómo amanece y cómo anochece sobre nuestro fondo de escritorio. Y en Windows 10, ¡ay, Windows 10! La ventaja del sistema operativo de Microsoft es que podemos utilizar un montón de herramientas que configuren estas características. Soy Javier Gualix y en este vídeo os presento dos aplicaciones que nos permiten crear todo esto. La primera nos automatiza la entrada en acción del tema oscuro y la segunda nos permite utilizar este fondo dinámico a lo Apple en nuestro equipo con Windows 10. Además, os voy a dar un par de consejos que os ayudarán a aumentar esa inmersión por la noche al utilizar nuestro ordenador. Como veis, estamos en nuestro escritorio de Windows 10. Son las 10 y media de la noche en Madrid y el tema claro está activado. A algunas personas, entre las que me incluyo, nos gusta que esto se cambie automáticamente, bien por descansar la vista, bien por gusto personal, por diversión, porque es homogótico si nos gusta el negro. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos aquí, botón derecho sobre el escritorio, personalizar, aquí en la parte de colores elegimos el tema oscuro. Y esto lo tenemos que hacer cada día de nuestra vida, cada vez que se hace de noche y cuando se hace de día tenemos que volverlo a cambiar el tema claro. Como veis, es un poco aburrido, por no decir otra cosa más grave. Vale, tiene solución. Y es que hay una utilidad que se llama Autotark Mode, que está además en GitHub. Os dejaré la URL en la descripción del vídeo, con lo cual podéis auditar su código, ver que no tiene nada extraño. Esto básicamente es un programa muy, muy sencillo. De hecho, os voy a enseñar cómo se instala para que veáis que no tiene pérdida. Ahora, cogemos, abrimos ahora el ejecutable. No busquéis español aquí porque no lo vais a encontrar. Me consta que están trabajando en ello y llegará seguramente la próxima versión. Siguiente. Y ya cuando acaba, vamos a lanzar Autotark Mode. Vale. Como veis, la aplicación viene con su efecto blur, muy rollo fluent. Y bueno, para habilitar el tema oscuro de forma automática tenemos que hacer dos cositas de nada. Básicamente es marcar esta casilla de aquí, que dice habilitar cambio automático. Vale. Nos faltaría un segundo paso, pero antes de nada vamos a ver un poquito las opciones de la aplicación. Y es que nos deja ajustar de forma independiente el tema claro o el tema oscuro en las aplicaciones o el sistema. Y también en la antigua versión de Edge. Porque a lo mejor nos gusta que esto de aquí abajo esté oscuro, las ventanas también, pero no nos gusta que la aplicación de correo calendario salga en tema oscuro, por lo que sea. O sea, yo personalmente prefiero que vaya en consonancia. Entonces yo lo dejaría así y luego podemos elegir la hora a la que queremos que se active el tema oscuro. Esto, como he dicho antes, no es óptimo porque en diciembre anochece a una hora y en junio anochece a una hora muy distinta. Entonces mi recomendación es que marquéis esta casilla de aquí. Vale. Yo ya he usado esta aplicación antes, la he instalado ahora para que veáis cómo se hace, pero lo normal es que cuando marquéis esto os pida permiso para usar vuestra ubicación. Esto no va a pillar ni va a hacer nada raro. Vale. Entonces ya con esto ajusta, como veis, automáticamente la hora a la que lo tiene que activar. Cada mes actualiza esta hora para que, como he dicho, vaya en consonancia a las horas que se utilizan en el mundo real. Vale. Y os voy a enseñar lo que hace esto realmente por detrás. Y es que en el programador de tareas se crea una pequeña carpetita con el nombre del programa. Básicamente lo que hace es lanzar un comando por detrás a la hora a la que tiene que cambiar al tema claro o al tema oscuro. Y como os he dicho, cada mes se actualiza la aplicación para actualizar estas horas. No tiene mucho más. Si es que ya, como os he dicho, es una aplicación súper sencilla, no consume recursos del sistema y con esto no está constantemente en ejecución por detrás. Entonces vamos a probarla para que veáis que esto es real, que no hemos hecho nada raro. Lo único que sí que, como habéis visto, que funciona en base a programador de tareas, lo que tenemos que hacer es ir un día hacia adelante, vamos al futuro, al contrario que en código lioco, pues ponemos las 10 de la mañana, por ejemplo, y damos a cambiar. Y como veis, pasamos automáticamente al tema claro otra vez. Son las 10.36 de la mañana, ahora en Madrid. Hemos avanzado en el tiempo. Y tenemos el tema claro funcionando. Vale, pero queremos un poquito más de inmersión en esto, ¿vale? No nos quedamos conformes y queremos algo más rollo como Mac OS Mojave. Pues tenemos WinDynamic Desktop, que está en la Microsoft Store. Lo vamos a abrir desde aquí mejor para instalarlo. Esto es todavía más fácil porque es pulsar el botón y lo hace todo solo. O sea, vosotros solo tenéis que centraros en esta barra y en función de vuestra conexión en internet y vuestro ordenador, pues tardará más o menos, pero ya habéis visto también que es una aplicación también muy sencilla. Esta sí que se queda funcionando por detrás, pero tiene su explicación, ¿vale? Aquí igual podemos poner nuestra ubicación manualmente o podemos dejar que la aplicación la detecte y lo haga ella todo el sol, todo sin intervención del usuario, ¿vale? Aquí igual, si es la primera vez que lo utilizamos, tenemos que darle a Grant Permission para que nos pida el acceso a nuestra ubicación. Vamos a OK. Y aquí, pues elegimos uno de los fondos, el desierto de Mojave o Catalina, que a medida que avanza el día, pues se va haciendo de noche o va amaneciendo, en función de la hora que sea. Yo personalmente a mí me gusta mucho este desierto. Entonces vamos a darle a aplicar, se empieza a descargar el fondo, ocupa 126 megas y la razón es que es un fondo dinámico. Como os decía, entonces a medida que avanza el día, pues tenemos más luz o menos luz en nuestro desierto de Mojave. Como veis, pues a las 10.38 de la mañana todavía tenemos el sol por el lado derecho, amanece por el este, se pone el sol por el oeste. Y para que veáis cómo va funcionando. Vale, vamos a hacer varios cambios de hora, porque es que esta aplicación está muy muy bien. Son las 12, bueno a las 12 igual no se aprecia tanto el cambio. Vamos a ponerle las 3.38. Vale, como veis ya aquí empieza a estar más oscuro por el lado derecho, hace más, hay más luz por el lado izquierdo. Cambiamos un poquito más a las 6.38. Se oscurece todavía más por aquí incluso. Y ahora pues vamos a cambiarlo ya para que sea completamente de noche a las 9.39. Se activa el tema oscuro otra vez, como habéis visto. Y es completamente de noche en nuestro desierto de Mojave. Vamos a ver para que veáis que también se puede ver cómo se hace de día. Estoy dando un poquito la tabarra con esto. Pero es que a mí me parece muy interesante con los 8.39 a ver si esta hora funciona efectivamente. O sea, aquí ya se está haciendo de día que tenemos este lado derecho más claro y el izquierdo más oscuro. Vale, vamos a dar un par de tips extras por el tema de descansar la vista, ¿vale? Y es que aquí en la aplicación de configuración, en la parte de sistema, vamos a habilitar una configuración que se llama Luz Nocturna. Algunos habréis utilizado una aplicación que se llama F-Lux, que estaba muy bien, pero aquí en Windows 10 han decidido integrarlo. Y me parece un acierto, sinceramente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es habilitar esta casilla y le damos aquí a configuración para habilitarlo en función de lo que queramos. Podemos definir las horas exactamente igual que podíamos hacer en Autodark Mode, pero lo dicho, yo prefiero que coja la ubicación. ¿Vale? También podemos activarlo o desactivarlo en función de cómo queramos utilizar la pantalla. Y podemos ajustar la intensidad con esta barra. Vosotros, como estáis viendo el vídeo, pues no lo notaréis. Pero sí que es verdad que se ven como unos tonos más amarillentos, porque lo que hace esto es reducir la luz azul. Vale. Y ya como bonus track, en Edge podemos configurar el navegador para que coja el tema claro o el tema oscuro, el Edge nuevo. Como decíamos en Autodark Mode, pues sí tenemos esa opción de configurar el tema claro o oscuro del Edge antiguo de forma independiente. Pero aquí, pues, podemos hacerlo desde la propia configuración de la aplicación. ¿Vale? Y simplemente tenemos que venir a configuración, apariencia y marcar valor predeterminado del sistema. ¿Que lo queremos cambiar? Pues tema claro. Y hay algunas webs, como Microsoft Earth, que detectan esta configuración y la aplican automáticamente sobre la propia web en función de los valores del navegador. Bueno, después de esta autopromo, espero que os haya gustado el vídeo, espero haber también solucionado los problemas que tuvieseis con el tema claro y el tema oscuro. Que como podéis ver, pues con dos aplicaciones tenemos todo solucionado, además son muy sencillas de usar. Y bueno, nada, me despido ya de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo aquí, en Microsoft Earth. ¡Adiós! ¡Gracias!